¡Hola mis cuervitos! Te daré una breve introducción a la meditación. Nuestros seres ascendidos lo están solicitando para ti. La meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico como reconocer mentalmente un contenido si sentirse identificado con ese contenido. El término meditación se refiere a un amplio aspecto de prácticas que incluyen técnicas diseñadas para promover la relajación, construir energía interna o fuerza de vida y desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad y perdón. Una forma particularmente ambiciosa de meditación tiene como fin conseguir sostener la concentración en un punto sin esfuerzo, enfocado a habilitar en su practicante un estado de bienestar en cualquier actividad de la vida. La meditación toma diferentes significados en diferentes contextos. Esta se ha practicado desde la antigüedad como un componente de numerosas religiones y creencias, pero la meditación no constituye una religión en sí misma. La meditación normalmente implica un esfuerzo interno para autorregular la mente de alguna forma. Así que mis cuervitos, tratemos de practicar por lo menos unos pocos minutos al día a ejercer la práctica de la meditación. Poco a poco iremos perfeccionando el mérito y el logro. Ahora mis cuervitos, vamos a la respiración para contactarnos. Inhalamos. Mantenemos. Exhalamos. Y allá vamos con el seis de espadas, el ermitaño, el rey de pentáculos. Y en la base de la baraja tenemos a el sol. La criada prácticamente nos pide meditar. El ermitaño arcano mayor por medio de ello nos ayuda a sortear todos los problemas pasados y adentrarnos en un futuro mejor. El seis de espadas se encarga de decirte que solo tú tienes el control para decidir de manera responsable y empezar de nuevo o quedarte estancado lleno de dudas e incertidumbres. Por lo que el arcano nos indica que debemos tomar una decisión ya, pronto, rapidito. Se mira en el agua turbulenta a un lado de la barca, pero al otro lado se mira serena. Siempre hay una solución a nuestros problemas, pero hay que decidirnos a no quedarnos paralizados en un punto. Las espadas verticales nos indican el poder de la mente racional sobre el corazón y la intuición. Tienes que decidirte por algo. Así lo siento. Y tal vez para ganar hay que perder alguna cosa también. Hay una completa dominación sobre la razón y la lógica. El ermitaño, el gran comienzo, la luz se abre a tu camino. Expresa el estudio y la meditación, los deberes morales y religiosos, la iniciación espiritual, la sabiduría y que hay que relajar los nervios, calmar las tensiones y dominar las inquietudes por medio de la reflexión, del autocontrol y del relajamiento, o sea, meditación. En el plano espiritual señala que hay que buscar la luz, la verdad y la sabiduría. La sabiduría incluso puede señalar que tienes aptitudes para la sanación. Tienes toda la ayuda del viejo sabio, mi cuérvito. Te dará avisos, ya sea en sueños o durante tus trances de meditación. Aprovecha esta gran ayuda. Cuando tu pregunta enatriada es acerca de tu vida amorosa, el ermitaño llega con buenas noticias en el sentido de que habla de una relación sólida y estable, sin altibajos ni vaivenes emocionales. Ahora nos vamos con el rey de tentáculos. Se refiere siempre a un hombre moreno, maduro e influyente, un individuo de éxito, experto y afortunado, rico y poderoso por sus posesiones que, no obstante más que especular, le gusta de invertir prudentemente. Puedes ser tú o una persona que llegará a tu vida. Basa su certeza solo en el bienestar acumulado con el tiempo. Simboliza el poder terrenal y material sobre las cosas de este mundo, sin la pretensión de mirar hacia el espíritu. El consejo del arcano apoya a las personas que lo necesiten e investiga tu gran potencial de curación y a ponerlo en práctica. Luego hablaremos de los baños para aflorar la intuición y ayuda en los oráculos. Vamos a las consideraciones especiales, mis cuervitos. Esta triada nos dice que todo saldrá avanti. La base de la baraja lo indica. El sol, la energía potenciadora de vida y salud. La presencia de esta carta nos indica una etapa muy positiva en tu vida. Has alcanzado un nivel de madurez espiritual y ahora te estás beneficiando de ello. Bien, mis cuervitos, nos vamos, Angelópolis. Los mensajes nos esperan de Osho, Ángela y el mago. Y también la piedra y el número angélico. Vamos avanti, mis valientes. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.